Hola, soy Marco Aurelio, historiador del arte y conductor del programa Punto Cero, donde presentamos entrevistas a artistas y realizamos también análisis de la realidad artística contemporánea. Nuestro programa es apto para todo público y si te gusta el arte, este programa es para ti. Te invito a que te suscribas al canal, búscanos en YouTube como intro tv-canal y forma parte de nuestra comunidad.